Tiene el nombre de Corazón Ranchero, donde viene incluido el verso de mi alma Que va a ser un ratito, vamos a tocar, ¿sabes? Pero antes vamos a ir a acepto y que se llama Estrategia de guerra de la población Que vamos a tener un nuevo corazón, ¡Vistad! 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 ¡Vistad!